Siento el ritmo de mi corazón, baila conmigo, la zumbara, la zumbara Siento el ritmo de esta canción, baila conmigo, la zumbara, la zumbara Y es momento de que todo el mundo empiece aquí a bailar, la música que tú sientes cien por ciento original DJ Samuel King comete el beat que todo el mundo tiene, moviendo todo el cuerpo sin pensar parar no puede Así que ponte pa' gozar, entre los ex nacional, everybody clap the hell, si lo encuentras sin igual Siento el ritmo de mi corazón, baila conmigo, la zumbara, la zumbara Siento el ritmo de esta canción, baila conmigo, la zumbara, la zumbara Siento el ritmo de mi corazón, baila conmigo, la zumbara, la zumbara Siento el ritmo de esta canción, baila conmigo, la zumbara, la zumbara Siento el ritmo de esta canción, baila conmigo, la zumbara, la zumbara, la zumbara